Lo tenemos en sintonía con nosotros al presidente de Radio María, Diego Velasco. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola padre, buen día, ¿cómo estás? Hola a todos los teleoyentes de la radio. Bien, bien Diego, contentos de recibirte. Bueno, ayer no sé si pudiste ver o escuchar, estuvimos con Vittorio Vicordi, ¿no? Impresionante Diego, lo que está pasando en Radio María Internacional y bueno, también conversar con vos y los oyentes y los televidentes, lo lindo y lo mucho que ocurre en medio nuestro, Diego. Es verdad, es verdad padre. Ayer cuando hablabas con Vittorio, me venía a la cabeza Papúa Guinea, ¿no? Que seguramente el Papa estará viajando para allá prontamente y la importancia que tiene la radio ahí en Papúa Guinea y el trabajo que viene haciendo también el director ahí en la radio, que es tremendo, verdaderamente tremendo. Nos hemos emocionado hasta las lágrimas cuando estuvimos con él, cuando nos manifestaba toda la tarea y todo lo que se hacía ahí, ¿no? O sea que... En un lugar... La verdad que la radio... Tremendo. En un lugar muy pobre, muy precario, pero con una inventiva, una fuerza, un sacerdote mexicano, que además muy gracioso, muy, muy gracioso. Chileno. Chileno, perdón, chileno. Muy gracioso, un tipo de una gran creatividad. Bueno, son las cosas que cuando nos encontramos en la Radio María del Mundo nos encendemos mutuamente en el compartir, Diego. Exacto, exacto. La alegría esta que transmite el evangelizar, ¿no? La misma alegría que deberemos tener nosotros también durante la mariatón, porque digamos... Así es. La mariatón es para nosotros una fiesta, una alegría, que es la alegría justamente que emana del dar, porque todos sabemos que mientras más demos, más vamos a recibir. Así es. Así que con esa alegría, con esa fiesta estamos viviendo todo este tiempo. A ver si Ale nos pones algunas imágenes de todo lo que está ocurriendo en el mundo con Radio María. Los proyectos van a los cinco continentes. Ayer escuchamos lo que pasa en África, los desafíos que plantea India, los desafíos que tiene China. Bueno, cada uno de estos lugares es un lugar donde llega este misterioso don de Radio María. Ayer pensaba en Emanuel Ferraro y digo, este hombre es un santo, decía yo, porque lo conocemos con toda su potencialidad, también con sus debilidades, y lo descubrí ayer, recorrió todos estos lugares y no le dio mala vida, porque hubiera ido a... Nosotros decíamos, van a poner una antena en la luna en cualquier momento. Sí, tal cual, tal cual. Y la verdad, la verdad que el lema, digamos, de este mariatón, en cierta forma a él lo representa muchísimo, ¿no? Porque la imagen que tengo yo de él, con todas sus limitaciones, con todos sus años encima, sin embargo, él siempre apurado, siempre mirando para adelante, siempre tratando de llegar antes que el resto. Es increíble, un espiritual. Tremendo, tremendo. Por ejemplo, él sacaba boletos de avión, lo sacaba él, además nadie se lo sacaba, y elegía él el lugar, el primer lugar para bajarse más rápido, porque no hay que parar de tiempo. O sea, se entraba en los primeros lugares, no porque le gustaba ocupar los primeros lugares, sino porque tenía, con eso ganaba más tiempo, no se perdía tiempo. Con Ferrari no había tiempo que perder, ¿no? Y la verdad que un adelantado, un visionario. Lo que vemos ahora, Diego, de los medios de comunicación que lo sostienen, los que lo consumen, que lo vemos por el streaming y por todos los sistemas que el mundo digital plantea, él lo planteó desde un comienzo en la radio, apenas arrancó, que esto ni se sabía, digamos, ¿no? La radio era comercial en todas partes. Había algunos proyectos de la Iglesia dando vuelta en torno a esto, pero no con la fuerza que tuvo Radio María. Efectivamente. Vos sabés que yo creo, estoy convencido, digamos así, que no solamente es parte de su inventiva y sus ganas de ir para adelante, sino también es el resultado de una oración profunda que él mantenía, ¿no? Por eso es la santidad de espíritu que estamos manifestando de él, digamos. Él iba caminando, pero en el medio iba orando y se le iban abriendo los caminos, porque en verdad él iba para adelante, pero muchas veces no sabía hacia dónde. Y los caminos se iban abriendo, como también nos pasa a nosotros acá en Radio Argentina, ¿no? Así es. Nosotros estamos permanentemente tratando de renovarnos y ver que el mensaje llegue de distintas formas a mayor cantidad de personas, pero en verdad nosotros hacemos, pero no sabemos bien hasta dónde la Virgen nos quiere llegar. Pero, digamos, producto de la oración iremos descubriendo cuáles son los senderos que tendremos que ir recorriendo. Sí, en eso por eso decimos, Mariatón es un momento para renovar la oración, la oración de intercesión, esta que nombrábamos recién, no ponerle rostro, nombres, paisaje, en este tiempo a la oración, valiéndonos de todo lo que la radio muestra en imágenes, las podemos encontrar, en este momento estamos viendo imágenes muy bonitas mientras estamos nosotros dos, de lo que es México, por ejemplo, y su desarrollo. Y a partir de ahí enamorarnos del proyecto, reenamorarnos, resignificar nuestra entrega orante, dando a conocer y donar, decíamos, ¿no? Donar en las grandes ciudades como las que vemos allí, y en los poblados como Papua Nueva Guinea, Diego, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Ahora, mientras estoy hablando con vos, padre, a mí se me viene a la cabeza el hecho de que, en verdad, para hablar un poquito de la radio a nivel internacional, en verdad es que la radio es necesario que se desarrolle y que crezca en todos estos lugares porque hace un bien increíble, tanto como el que hace en nuestro país, ¿no? Pero, sin embargo, también dentro de nuestro continente, radios que tienen ya bastantes caminos recorridos, producto de la crisis tremenda internacional que estamos viviendo, muchos de ellos tienen serias dificultades para poder llegar con todos sus recursos a cada una de las necesidades que tienen que cubrir, ¿no? Y en ese sentido, desde la radio nuestra, hemos estado también atentos últimamente a los distintos escenarios que se van viviendo en los distintos países. Sí, en eso aprendimos los oyentes, Diego, ¿no? Porque no es que nosotros dimos, colaborando con alguna radio hermana cercana a nuestro país aquí, desde lo que nos sobraba, o lo que todavía, todos saben, lo decimos, estamos siempre ahí, ¿no? Estamos siempre ahí con nuestras responsabilidades. Además, son tantos los proyectos que hay por delante, hablemos solamente del desarrollo del mundo digital y lo que hay que invertir en ese lugar, que evidentemente siempre va a ser así. Siempre lo que recibimos, decía Ferrario, el mejor momento, para mí la mejor radio que funciona es la que tiene cero en el banco. Es decir, que todo lo dio, ¿no? Que todo lo dio. Nosotros con estos países hemos hecho lo que aprendimos de él y aprendemos de los oyentes. Los oyentes dan no de lo que les sobra. ¿A quién les sobra hoy? Damos con la entrega de amor que supone la ofrenda y a veces es sacrificio, siempre es sacrificio. Y esto es lo que hace que un proyecto de evangelización crezca, ¿no? La entrega, el sacrificio, la donación nuestra es lo que el Señor espera. Mira, él ya lo hizo entregándose, espera de nosotros como discípulos, como dice, que quiera seguirme, que cargue con su cruz, o sea, que esté dispuesto también al sacrificio, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Digamos, desde el punto de vista de la radio, digamos, es como ser misionero en esto. Uno no es que uno va a dar algo que les sobra y que tenga de más, y por eso lo llaman. Al contrario, nosotros tenemos muchos problemas en casa, sin embargo, tenemos que estar atentos también a dar lo que podamos de nosotros mismos para que nosotros también se puedan ir desarrollando y vayamos copiando cosas que funcionan, ofreciéndonos para que entre todos podamos ir haciendo y construyendo algo que sea cada vez mejor. Diego, te traigo a la Argentina un poquito, porque si bien colaboras con la Familia Mundial en otros proyectos, como laico, te traigo a la Argentina un poquito para que nos cuentes los desafíos que tiene la Radio María Digital. Sé que estamos avanzando sobre eso, yo estoy acompañando también como director esos proyectos, qué es lo que es por delante, y qué sentís en tu corazón como presidente de desafíos frente a este mundo novedoso de la comunicación, ¿no? Bueno, una reflexión primero, ¿no? Sí, sí. Lo primero es que nosotros, como radio, tenemos tres canales bien, bien limitados, digamos, para poder llevar adelante nuestra misión de evangelización, y bueno, por un lado está la radio y la televisión, que nosotros lo tomamos como una cuestión que son iguales, pero en realidad las distribuciones son totalmente diferentes, y por otro lado tenemos todo lo que es Radio María Digital. Con relación a la radio en sí misma, nosotros tenemos 283, 84 emisoras, contando la de Arredo Seco, que se sumó felizmente hace 10 días atrás, pero también tenemos ahí, por supuesto, cuestiones para hacer, porque tenemos alrededor de 20 emisoras, lo que significa un 7% de nuestra red, siempre en constante trabajo, ¿no? Cambio, innovación, ajuste. Sí, en algunos casos son cuestiones más sencillas, en otros casos son más complejas, claro, porque implica la mudanza casi completa de la radio, entonces, pero siempre es un número con el que estamos trabajando, sobre todo a la red, y pensando en que la red realmente tiene que seguir creciendo, porque la demanda que tenemos de los distintos sectores de ócesis sigue siendo cada día mayor, ¿no? Por gracia de Dios. Entonces, digamos, para la red de aire de la radio, estamos trabajando en los próximos meses con la incorporación de unos 100 transmisores nuevos que tienen este objetivo, digamos, 35 son para las nuevas emisoras que tenemos pedidas y que tenemos que llevar adelante, 20 son para reponer emisoras que tienen dificultades en este momento, y el resto son para el año 2025 y para tener de vaca para toda la red, que son 284 emisoras, eso por un lado. Por el lado de la TV, en realidad, nosotros con la TV venimos avanzando a paso firme, digamos, se van sumando distintos distribuidores de la señal a través de canales de cable, en cada uno de los canales que se van a sumar para poder bajar nuestra señal, para poder tomarla, ellos necesitan de un equipamiento adicional que también se lo tenemos que proveer y estamos trabajando también en ese sentido para que poquito a poco la radio y la TV vayan sumándose en todo el territorio nacional, ¿no? Y con relación a la Radio María Digital, este es un sector muy apasionante porque en verdad nosotros la cobertura que tenemos tanto del aire como de la televisión son específicamente hacia un sector de la población que está bastante demarcado. Pero nosotros nos damos cuenta a través de Radio María Digital que existe un mercado grandísimo, digamos, ahí de gente que no está incluida en nuestra señal y que es realmente la tierra fértil donde tenemos que salir a evangelizar. Para eso es necesario repotenciarla, la radio, es decir, le estamos dando forma, estamos creciendo con camino a la cabeza, pero es necesario que el mensaje que nosotros demos sea reformulado para que sea absorbido por la gente que está acostumbrada a recibir mensajes de una manera determinada a través de las redes, ¿no es cierto? Entonces, ese pedido de adaptación y ese tipo de mensaje es el que estamos elaborando. Hay que reconfigurar la organización para eso. Exactamente, con toda una dinámica que es muy específica y muy especial pero cuyos frutos son muy, muy interesantes, ¿no? Porque efectivamente la radio en el futuro pasa por ahí, indudablemente, ¿no? Por los teléfonos y por la conversión. Y salía el encuentro de toda esta gente que es nuestra verdadera vocación. Hacer cada vez más ancho el panorama. Las tres patas, digamos así, que nos sostienen es la oración, que ya lo viste diciéndolo hace un minuto, dar a conocer la radio, por eso es muy importante que hablemos de ella con las otras personas, y sostenerla con nuestro aporte. Bueno, en este dar a conocer, la radio digital es sumamente importante, ¿no? Sumarse a través de los distintos elementos técnicos que nos permiten poder tener la señal de la radio en nuestro teléfono, poder tenerla en nuestra computadora, en fin, en Instagram, en los distintos medios que tenemos hoy en día y que todo el mundo usa, ¿no? Diego, hay un nuevo modo que hemos... Lo hemos recibido como que nos ha sorprendido los que dejan sus legados, ¿no? Y bueno, ahora lo hemos... Como hemos recibido algunos legados, dijimos, bueno, se ve que acá hay un camino de gente que quiere dejar su herencia para un proyecto como este, como lo hacen otras organizaciones. Contanos un poquito de qué se trata esto, de lo que hemos recibido, y qué ocurre en el mundo respecto de esto, para tener un punto de cotejar, digamos, ¿no? Que puede ser una oportunidad también para quien dice, está en una etapa de la vida en que sabe que tiene que dejar hacia atrás lo que la vida le dio, y bueno, y es importante decirlo ahora, ¿no? Sí, esto es bien importante, padre, porque, digamos, es una forma de adherirse al compromiso con la radio y con la obra en general, digamos, con todo lo que hace, sin necesidad de disponer de dinero actualmente, sino simplemente a través de algún bien que alguien tenga, y que por ahí uno no sabe bien qué va a suceder con ese bien cuando uno ya no esté más acá entre nosotros, entonces tiene la posibilidad de testarlo y darlo para que la obra pueda continuar desarrollándose en el territorio. Esto se da ya desde hace mucho tiempo en el resto del mundo, nosotros acá en Argentina estamos dando los primeros pasos con la verdad que con muy buena aceptación, pero en el resto del mundo, para todas las radios, sobre todo en los países donde esto lo tiene mucho más desarrollado, representa alrededor del 30% del ingreso anual a las radios en este tipo de donaciones, ¿no? Entonces, es bien importante eso, porque realmente... Nosotros aquí nos sorprendió últimamente, digo, bueno, uno me acuerdo yo acá en la Sierra de Córdoba, otro en San Francisco y un departamento en Buenos Aires, por decir que esto ocurre, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, la última donación que recibimos que es todo el departamento en Buenos Aires, en realidad nosotros lo tenemos compartido con otras órdenes, lo cual se puede hacer perfectamente, digamos, no necesariamente tiene que venir al 100%, sino que puede estar en... Importante lo que decís, claro. Claro, porque, digamos, por ahí se trata de un monto que es más que importante, entonces se puede compartir con un montón de otros aspectos de la Iglesia que también están trabajando y orando para que la palabra circule, ¿no? Está bueno, está bueno. Diego, ¿cómo se hace para ese trámite? ¿Hay que entrar a la página? ¿Cómo es? No lo tengo muy claro. Alguna vez lo expliqué yo, pero no, no. Sí, entrando a la página hay un botón para que dice para legados específicamente. Allí hay que poner todos sus datos y después desde el call de la radio lo van a estar llamando para, bueno, tener una entrevista y poder avanzar con todos los papeles que hacen falta, ¿no? Pero es bastante fácil. Si ustedes ingresan a la página lo van a encontrar allí, tienen un botón y ahí se les abre un formulario que lo tienen que completar y, bueno, solamente después esperar que nos lleguen. Está bien. También si la persona es mayor que llame al 0810 7 veces número 7 si es que no sabe manejar el sistema digital 0810 7 veces número 7. Sí, para cualquier cuestión que tenga que ver que no quieran ingresar a la página o que no lo quieran hacer a través de los medios digitales siempre está, por supuesto, el call presto a atenderlos así que no tienen más que llamar al teléfono de la radio y lo vamos a atender con mucho gusto. Bueno, Diego, la verdad que es muy claro, muy concreto, muy rica la conversación. Gracias por todo lo que entregás, vos, tu familia. Te hago una última pregunta de tratar de ser breve. Sí, qué poder. No, bueno, yo te sé, muy emprendedor, pero te toca ahora emprender en un ámbito donde no está lo comercial. ¿Qué te significa a vos haber entrado en este ámbito donde las cosas tienen una lógica distinta? No sé cómo lo veis vos, digamos, ¿no? Pero me parece que te trajo otros desafíos. ¿Qué te significó a vos esto de estar presidiendo como presidente laico la Radio María? Bueno, mirá, para ser franco, así simple y sencillo, en realidad yo entiendo que he recibido algunos dones que tienen que ver con la gestión y la administración y, bueno, yo siempre lo fui llevando en la parte privada o laicalmente en alguna asociación que pertenezco, como el equipo de Nuestra Señora, pero el llegar a la radio realmente me lo repotenció porque cuando uno puede experimentar la gracia del espíritu, digamos, en el día a día, permanentemente, en cada una de las acciones que nosotros nos lanzamos al vacío y como nos contiene el Señor, realmente eso te hace crecer de una manera increíble. Mirá que nosotros los emprendedores en el país somos de estos que nos tiramos siempre al vacío. Pero la mayor parte de las veces aseguramos que tengamos puesto el chaleco para que se abra el paracaídas. En este caso nosotros no contamos con paracaídas, nos tiramos sabiendo que la Virgen nos va a agarrar sus brazos. Sí, que ocurre, que ocurre. Y además es así, así funciona. Como ocurre nos sorprende y eso realmente te ensancha el corazón de una forma que es increíble. Gracias, Diego. Muchas gracias. Buen descanso el fin de semana. Un abrazo, padre. Saludos a Analia y a los chicos. Gracias. Los nietos, ¿cuántos son ya? Y viene el octavo, padre. Así que se está agrandando la cosa. Buenísimo. Abrazo grande y gracias a toda la familia también por todo lo que entregan. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, estuvo con nosotros el presidente de Radio María Argentina compartiendo ayer cómo hizo el presidente de la familia mundial el camino de mariatón. No dejes de hacer tu pasito, ¿no? Es importante todo el desafío que tenemos por delante en el mundo para seguir evangelizando y vos sos parte. Eso es lo más importante. ¿Cuánto? No importa, pero sos parte. Gracias. Hasta mañana.